La psico-oncología pediátrica que se imparte en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense permite a los pacientes y sus familias hacer frente a los tratamientos y atenciones a los que son sometidos. Es lo que platicamos con nuestra invitada en Voz es Lunes, 13 horas El Canal de Morelos